Sistema de ecuaciones lineales Método de igualación Ejercicio número 1 Si necesitamos graficar cada una de las funciones que componen este sistema, nos conviene despejar siempre la variable i en ambas ecuaciones. Primer paso Despejamos i en ambas ecuaciones. En la primera ecuación, x más i igual a 6, bastará con pasar esa x del primer miembro al segundo miembro. Como esa x es positiva, pasará restando. Por lo tanto nos va a quedar que i es igual a 6 menos x. En la segunda ecuación, como i es negativa en el primer miembro, la vamos a pasar al segundo miembro sumando. Y como el objetivo es despejar i, pasaremos el 4 al primer miembro, restando. Por lo tanto la segunda ecuación será i igual a x menos 4. De esta manera obtenemos las siguientes ecuaciones. i igual a 6 menos x, primera ecuación. i igual a x menos 4, segunda ecuación. Segundo paso Segundo paso Igualamos los valores de y En el primer miembro vamos a colocar lo que vale y para la primera ecuación, 6 menos x. Y lo vamos a igualar con lo que vale y en la segunda, x menos 4. Nos queda armada una ecuación con una sola incógnita, x. Tercer paso Despejamos x Nos conviene que las incógnitas siempre sean positivas, por lo tanto vamos a agrupar las x en el segundo miembro y los números en el primero. La x negativa del primer miembro pasará al segundo sumando. Y el c menos 4 pasará al primer miembro sumando. De esta manera logramos tener los números en el primer miembro y las incógnitas en el segundo. Resolvemos 6 más 4 es 10 Y x más x es 2x El 2 que acompaña a la x está multiplicando, por lo tanto pasará al otro miembro dividiendo. 10 dividido por 2 es 5 5 es igual a x Cuarto paso Para encontrar el valor de y, reemplazamos x igual a 5 en cualquiera de las dos ecuaciones. En este caso la vamos a reemplazar en la primera ecuación. Y es igual a 6 menos 5 Por lo tanto, y es igual a 1 Quinto paso Verificamos que la solución sea correcta reemplazando esos valores, x igual a 5 y igual a 1, en las ecuaciones originales. 5 más 1 es igual a 6 Y 5 menos 1 es igual a 4 Como en ambas ecuaciones se verifica la igualdad La solución del sistema es 5, 1 No No ¡Suscríbete al canal!